Hola que tal, mi nombre es Juan Carlos Martín y hoy tengo algo muy interesante que contarte habéis visto alguna vez, habéis escuchado que es el pixel de Facebook todo el mundo habla de él y casi nadie sabe lo que es voy a hacer un vídeo breve para explicarte realmente el potencial que tiene este pixel único de Facebook para poder llegar a más personas, pero de hacerlo de una manera profesional llegar directamente a tu cliente ideal, el cliente que tú realmente estás buscando el cliente que está buscando tu producto, el cliente que está buscando tu servicio el cliente que está buscando tu oportunidad de negocio, el cliente que realmente a ti te interesa bien, y que es el pixel de Facebook, el pixel de Facebook es un pixel único que tiene Facebook que le tienes que insertar dentro de tu landing page, dentro de tu página web dentro de realmente donde tú quieres llevar a tu prospecto, a tu contacto, a tu cliente, a tu usuario el que tú quieras, para poder tener un seguimiento con él y poder realmente dirigirte directamente a esas personas que realmente están interesadas en tu producto bien, vamos a poner, voy a poner un ejemplo breve bien, tú haces una campaña en Facebook, ¿vale? y le diriges este, esta es tu página web esta es tu página web este va a ser realmente donde tú quieres llevar a tus clientes, a tu tráfico le quieres llevar a tu, a tu, a tu landing o a tu página web en este caso vamos a poner la página web la página web está dividida en tres partes una es la cabecera la cabecera que es justamente donde va tu logotipo donde van tus pestañas, inicio, contáctame, conóceme ahí es donde va, digamos, toda la parte de arriba, ¿vale? bien, esa es nuestra cabecera web, ¿vale? y luego tenemos nuestro footer o, mejor dicho en español, pie pie de página bien, esa parte se suele utilizar pues para más información para tus políticas de privacidad pues hay avisos legales de tu página web para algún formulario, poner algún teléfono poner algún mapa de donde estáis, en fin bien, en esto, y luego tenemos la parte del centro que es la web donde está todo el contenido tú pinchas en una página web y ahí tiene contenido pinchas en otra pestaña, tiene otro contenido ahí es donde ponemos el contenido bien, y donde tenemos que insertar el pixel único de Facebook pues le tenemos que justamente insertar o aquí o aquí bien, si no eres programador, no conoces el código de PHP bueno, no te preocupes porque si tu página web tienes con WordPress, hay muchísimos plugins que enseñan cómo insertarlo bien, otra opción tienes, tengo un curso que se llama la magia de Facebook donde explico paso a paso cómo hacer todo esto que te voy a explicar hoy ¿vale? pero este vídeo es para que tengas el concepto de qué es el pixel y realmente el poder que tiene el pixel para poder llegar a más personas y poder realmente tener ese cliente ideal que tú estás buscando ¿vale? una vez que hemos insertado el pixel ¿vale? tú haces una campaña en Facebook tanto en orgánico como de pago es exactamente el inicio para hacer la promoción lo puedes hacer de cualquier manera yo te aconsejo que hagas una campaña de pago que semente realmente un poco las personas que quieren que quieras que sea solamente una segmentación global de todo lo que tú quieres ¿vale? cuando la gente entra aquí tú insertas una landing que es un link ¿vale? y ese link le lleva podría ser que le llevases a una landing a una landing page que es una página de captura donde hay un vídeo, una imagen un texto y un formulario o también le podría llevar directamente a una carta de ventas una carta de ventas que hay un formulario que lo que estás haciendo aquí aquí es donde estás vendiendo tu producto, tu servicio tu oportunidad de negocio no sé a qué te dedicas no sé lo que estás vendiendo ¿vale? pero una vez que las personas entran aquí es como con ese pise que hace la etiqueta mira, te voy a poner un ejemplo cada vez que alguien entra aquí y pincha la cava de etiqueta tú ya sabes perfectamente tú no lo sabes pero Facebook ya sabes que esa persona ha entrado ha entrado en tu página web ¿ya lo sabes? entonces una vez que han entrado en tu landing o en tu carta de venta ahí le estás vendiendo un producto un servicio le estás diciendo que se descargue algo de regalo no sé lo que le estás diciendo ¿vale? ¿cuál sería el siguiente el siguiente paso? nos vamos a la carta de pago ¿vale? aquí es donde ellos tienen que rellenar ese formulario sus nombres sus datos para que te hagan idea tu carrito el carrito donde van a hacer esa compra ¿vale? luego a partir de la carta de pago que es lo que tenemos tenemos el botón de finalizar compra ¿vale? es cuando la persona ha rellenado sus datos ha puesto todos sus datos ha puesto su tarjeta de crédito de débito de prepago paypal no sé qué sistema de pago es el que tú tienes si es de WeCommerce Strike no sé el que tú tienes pero la persona tiene que finalizar pago y una vez que al finalizar pago esa persona mete su tarjeta de eso o hace la verificación y paga tu producto o tu servicio o tu oportunidad de negocio no sé lo que tú ventes y al final de todo ahí una carta de gracia ¿vale? esto aquí quiere decir que la persona cuando ya ha llegado a la carta de gracia tú esa persona ya ha comprado entonces recibe una carta de gracia que tú ya tienes prediseñada en automático y le dices muchísimas gracias por haber adquirido este producto o en breve nos pondremos y se lo enviaremos o le daremos acceso a este curso que ha comprado es decir esto es una carta digamos ya la carta de gracia ¿vale? pero bien ¿cómo hacemos ahora una segmentación personas que realmente han entrado aquí han pinchado aquí y han venido aquí pero no han seguido el proceso ¿cómo lo sabes tú? dices eso es imposible tú no lo puedes saber pues eso es lo que hace el pixel único de Facebook te va a decir cómo puedes hacer otra campaña y cómo vas a poder hacer una segmentación y un seguimiento a todas estas personas que hay ¿qué es lo que tienes que hacer tú ahora? bien lo primero que tú tienes que hacer ahora es hacer una campaña ¿y qué campaña vas a hacer? se llama la campaña de retargeting ¿vale? vamos a hacer una campaña de retargeting y vamos a hacer una campaña de retargeting con públicos personalizados ¿y qué son públicos personalizados? pues te lo voy a contar ahora mismo bien vamos a hacer una campaña y vamos a decir quiero le preguntas a Facebook en tu campaña de Facebook esto como te he dicho esto te lo explico todo en el curso la magia de Facebook te lo explico todo en detalle paso a paso para que tú lo entiendas este vídeo es para que sepas realmente qué es el pixel de Facebook que muchas personas hablan del pixel y muchas personas no saben lo que es el pixel bien bien pues vamos a hacer una campaña y le vamos a decir a Facebook quiero hacer una campaña y que solamente le llegue a públicos personalizados públicos que yo realmente voy a personalizar todas aquellas personas que hayan pinchado aquí ¿vale? que hayan pinchado aquí y que que hayan pinchado aquí les haya llevado aquí ¿vale? pero no han llegado aquí que hayan pinchado en este link el código URL hayan pinchado digamos en la latin pero no hayan llegado a la carta de pago ¿para qué? para animarles realmente a que entren en la carta de pago ¿para qué? aquí lo que vamos a hacer ahora es que solamente van a entrar personas que han estado interesadas personas que han llegado hasta aquí pero no han llegado hasta aquí pero solamente vamos a segmentar de mil personas dos mil personas que hayan podido ver tu anuncio fíjate que a lo mejor solamente 100 personas han llegado hasta aquí pero no han llegado hasta aquí vamos a decir a esas 100 personas que vamos a decir a esas personas que entren en la carta de pago ¿y qué sucede ahora? ahora sucede la magia la persona que ha llegado hasta aquí una vez que tú hayas hecho la campaña esta cada vez que entre en su facebook tú vas a aparecer ahí cada vez que entre en cualquier sitio tu producto va a estar ahí cada vez que entre en google a buscar algo tu producto va a estar ahí le va a perseguir hasta la saciedad es decir si tú le vendes unos zapatos rojos le van a perseguir los zapatos rojos hasta vamos hasta el final vale bien pero ahora vamos a hacer una segunda vamos a hacer una segunda campaña ¿cuál sería la segunda campaña? todas aquellas personas que han estado aquí pero no han completado su compra no han completado su compra a lo mejor de esas 100 personas solamente 25 personas han entrado hasta aquí pues vamos a hacer una segmentación de públicos personalizados y les vamos a decir que solamente queremos que esas 25 personas los sigamos y entren y finalicen su compra vale y por último vamos a hacer una última campaña donde todas aquellas personas que han rellenado finalizar compras pero no han metido su tarjeta de crédito aquí les podíamos enviar un mensaje diciendo oye tienes algún problema veo que no has finalizado la compra en el curso de la magia de facebook explico paso a paso como se hace todo esto es decir fijaros el proceso el proceso para que sirve el que dice alguna vez habéis entrado en amazon en no se en aliexpress en alguna en alguna página y estás viendo un mueble o estás viendo unos zapatos o estás viendo no se un teléfono y cada vez que entras en cualquier sitio te están persiguiendo te están persiguiendo el teléfono los zapatos los muebles pues eso es lo que hace este pixel y eso es lo que te enseño en la magia de facebook vale de todas formas te voy a te vas a poder descargar debajo de este vídeo te voy a dejar dos ebooks vale para que te lo puedas descargar uno es la guía definitiva para encontrar a tus clientes perfectos de facebook y otras son ideas prácticas para poder conseguir más clientes en facebook vale esto es de regalo aquí lo tienes debajo no te obligas absolutamente a nada solamente te descargan los ebooks son totalmente gratuitos y ahora te voy a hablar de mi curso de facebook bien mi curso de facebook eh te voy a hacer una gracia mira este curso está valorado en 197 euros vale es un curso con 34 vídeos son 34 vídeos tutoriales guiados paso a paso te incluye el soporte te incluye mis tutoriales personalizadas bueno te incluye un montón de eso en la página justamente debajo te voy a dejar el link para que entre y este curso normalmente está ese precio hoy es decir por tiempo limitado hasta este fin de semana hoy es viernes sábado domingo vas a poder adquirir este curso que te he dicho que vale 197 euros lo vas a poder adquirir por solamente 47 euros 47 euros vale te he dicho que es por tiempo limitado vale hoy es viernes sábado domingo seguramente que ya el lunes ya no tengas esta oferta bueno pero como yo sé que eres una persona comprometida y no es una persona de acción vamos a hacer algo súper súper interesante dentro del curso de facebook tendrás que hacer muchos diseños de imágenes tendrás que hacer imágenes que realmente destaquen a lo que está haciendo nuevamente tu competencia también te explico que necesitas un autorrespondedor porque necesitas para poder realmente tener un seguimiento mensaje y seguir llenando tu base de datos y poder hacer ese seguimiento que hagas un producto mandarlo que hagas un pop mandárselo bien voy a hacer una cosa súper especial te voy a regalar con esta promoción de 47 euros dos cursos que vas a necesitar sí o sí uno es el curso de Canva bien ¿qué es Canva? Canva es un es un es un software de diseño gráfico para no diseñado en el gráfico donde te voy a enseñar en detalle cómo hacer portales de Facebook Instagram cómo hacer portales de email cómo hacer logotipos cómo hacer tarjeta de visita debajo de este vídeo tendrás toda la información para que veas el pedazo el pedazo de regalo que te voy a hacer y otro curso que te voy a regalar va a ser el de autorrespondedor autorrespondedor bien el autorrespondedor que yo utilizo es el de HeadResponder es un curso totalmente gratuito es un es un programa donde te voy a enseñar paso a paso cómo crear tu landing page cómo crear tu seguimiento tu boletines cómo crear ventanas emergentes ventanas emergentes para 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 cuando abres tu página web que es un popar que se te abre un popar en imágenes descargas es decir vas a tener toda toda es decir de 196 euros te cobro 47 y te voy a regalar esos cursos por tiempo limitado solamente este fin de semana hoy es viernes sábado y domingo y fuera y cortaré esta promoción y debajo de este vídeo te dejo toda la información también te dejo los dos ebook para que te lo puedan descargar y como siempre digo por favor si te ha gustado este vídeo compártelo con todas las personas que más quieras suscríbete a mi canal subo un vídeo los lunes un vídeo los viernes y hago un post todos los miércoles bien una semana hago un post otra semana hago un podcast regalo cosas de valor para tu crecimiento de tu negocio bien también tengo un grupo privado en telegram donde te podrás registrar totalmente gratis donde subo contenido de valor casi casi a diario así que nada chicos muchísimas gracias espero que bueno que estos tips te hayan enseñado sobre todo para que sepan realmente que es el pixel de facebook el pixel único de facebook y realmente los beneficios que te puede dar tener un pixel y trabajar profesionalmente así que nada chicos muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!